Un amigo que yo tengo, llegó hace poco del norte, invitando una cerveza Luce a mí bien su cabeza, con su pejada sin el fin Y por si eso fuera poco, muchos dólares para la cuenta Seis días tengo de llegado, y como nunca he encontrado Amigos, por donde quiera ¿Cómo te fue de mojado? ¿Dónde está lo que has ganado? Tal vez las copas me animen, para otra irme a tu lado Amigos, no se confundan, que eso se dice muy fácil Pero para cruzar el norte, tienes que andar bien bajado Dejar amigos y patria, todos tus seres amados Pero eso no es lo malo, cuando pasas de mojado Nadie te tiene la mano Por ser indocumentado Tienes que andar disfrazado Y extrañas la libertad Que en tu pueblo quedo en todos lados Amigos, no se confundan, que eso se dice muy fácil Pero para cruzar el norte, tienes que andar bien bajado Dejar amigos y patria, todos tus seres amados Dime pequeña y chisera ¿Qué cosa me diste, para que te amara? Dime pequeña y chisera ¿Qué fue lo que hizo, que no te olvidara? Ando metiéndome el vino Para que te olvide, para que te olvide Y a mi corazón Pero en ti no nos sirve de nada Te mezclabas como puñalada Hasta hacerme perder la razón Pero en ti no nos sirve de nada Hechicera, si solo me amaras Para mí sería la solución No puedo seguir viviendo así No puedo mirarte No puedo temerte y acércate de mí Te juro hechicera Que si no me amas podría morir No sé qué me diste No sé qué me diste Que yo al recordarte no puedo dormir No puedo seguir viviendo así No puedo engañarte Yo sé que te amo Para qué mentir Te juro hechicera Que si no me amas podría morir No sé qué me diste Que ya en todas partes Te veo yo a ti Ando metiéndome el vino Para que te olvide Y a mi corazón Pero el vino no sirve de nada Te mezclabas como puñalada Hasta hacerme perder la razón Pero el vino no sirve de nada Hechicera, si solo me amaras Para mí sería la solución No puedo seguir viviendo así No puedo mirarte No puedo temerte y acércate de mí Te juro hechicera Que si no me amas podría morir No sé qué me diste Que yo al recordarte no puedo dormir No puedo seguir viviendo así No puedo engañarme Yo sé que te amo Para qué mentir Te juro hechicera Que si no me amas podría morir No sé qué me diste Que ya en todas partes Te veo yo a ti No me importa el mundo Si lo que más quiero Está a mi lado Un regalo del cielo Cuando me miraste Me diste la vida Cuando me besaste Me diste algo más Sé que no te gustan A ti las mentiras Es por eso mismo Me quiero casar No me importa el mundo Si estás a mi lado No me importa nada Te juro que no Si lo que más quiero Eres tú mi vida La más consentida Que me hace feliz Si lo que más quiero Eres tú mi vida La más consentida Que me hace feliz Vuelvo de nuevo a mirarte Queriendo besarte Queriendo te amar Siento que todo es hermoso Teniéndote cerca La pura verdad Eres regalo del cielo Que mi Dios bendito Me ha querido dar Vuelvo de nuevo a mirarte Queriendo besarte Queriendo te amar Siento que todo es hermoso Teniéndote cerca La pura verdad Eres regalo del cielo Que mi Dios bendito Me ha querido dar Queriendo te amar Queriendo te amar Queriendo te amar Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo No más el recuerdo queda Ya mueres tú Voy a llevarme No más un puño de tierra Es que te vas a llevar No más un puño de tierra No más un puño de tierra No más un puño de tierra Las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Aquella que va camino al altar, iba a casarse conmigo Pero no quiso el destino Sabían que en la vida, manito del alma, yo tengo el sol por cobija Yo no llegué a la tarifa Y si la quise, la quise y la quiero, pero el dinero faltó Y por faltarme el maldito dinero, conmigo no se casó Porque no quiso el destino, manito del alma, escucha lo que te digo Y hasta el destino se vende Y no hubo trato conmigo No llores, no llores, Ramos y yo Y si la quise, la quise y la quiero, pero el dinero faltó Y por faltarme el maldito dinero, conmigo no se casó Porque no quiso el destino, manito del alma, escucha lo que te digo Y hasta el destino se vende Y no hubo trato conmigo Me tenías en tus manos, me tenías en tu poder Te quería con todo el alma, te quería con todo mi ser Tu carácter lo fue cambiando Y de otra me enamoré Al amor hay que regarlo Pa' que pueda florecer Y hoy que quieres que te vuelva a amar No se puede, no tengo las llaves Para abrir de nuevo el corazón Que te quiso con todo el alma Y hoy que quieres que te vuelva a amar No se puede, hay puerta cerrada No surgiste mi amor conservar Y de amor para ti ya no hay nada Tu carácter lo fue cambiando Y de otra me enamoré Y de otra me enamoré Al amor hay que regarlo Pa' que pueda florecer Y hoy que quieres que te vuelva a amar No se puede, no tengo las llaves Para abrir de nuevo el corazón Que te quiso con todo el alma Y hoy que quieres que te vuelva a amar No se puede, hay puerta cerrada No surgiste mi amor conservar Y de amor para ti ya no hay nada Hoy has perdido por andar de presumida Te has dado cuenta que el mundo no es para ti Te han traicionado y hoy vienes arrepentida Vienes buscando un poquito de mi amor Después que todos han tenido tu cariño Y tus caricias todos las conocen bien Vuelves diciendo que estás arrepentida Que te perdone y que te vuelva yo a querer No me queda más que mandarte muy lejos Donde nunca vuelva tu rostro a mirar No me queda más que borrar tu recuerdo Para que mi pecho no vuelva a sangrar Si en ese tiempo despreciaste mi cariño No me queda más que mandarte a volar Y por andar de presumida chiquitita Que me vas a volar Después que todos han tenido tu cariño Y tus caricias todos las conocen bien Vuelves diciendo que estás arrepentida Que te perdone y que te vuelva yo a querer No me queda más que mandarte muy lejos Donde nunca vuelva tu rostro a mirar No me queda más que borrar tu recuerdo Para que mi pecho no vuelva a sangrar Si en ese tiempo despreciaste mi cariño No me queda más que mandarte a volar 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 En mil novecientos once les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves veinte de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Arriba San Pablito, primo Gabino Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy crea de correlones Isidro Pérez le dijo, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Gabino Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubiera hablado derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí termino su vida Dile al padre de los peres que aquí termino su vida Voy a mandarte un papel escrito con letra de oro Para que sepas mucho que te quiero y me te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Es por el llanto que lloro que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Él se nos lo borra nada Música Pasa los ojos y mira lo que se sabe Música 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 de un viento al mar y pueblos que voy pasando si saben en dónde están porque me están negando y daré que a tu desaguayo y vos la ciudad de Hidalgo la noche en que te fuiste me diste en toda el alma sentí que me arrancabas todito el corazón que poca, que poca alma tienes al haberme dejado cuando te estaba dando todito lo que soy un perro callejero un perro callejero es más agradecido porque tú siendo mujer no te quieres ni a ti es que ya no te acuerdas que en todas nuestras noches conmigo te morías cuando hacíamos el amor pero ahora que me acuerdo para qué sigo tomando para qué sigo llorando si a mí ya no me importa que te haya sido no voy a gozar voy a gozar la vida para mandarte al diablo y que otros hombres recojan lo que ha quedado lo que ha quedado de tu amor no te vas a quedar queriendo chaparrita porque tú no vales ni una ni mucho menos un seis ánimo cleto pero ahora que me acuerdo para qué sigo tomando para qué sigo llorando si a mí ya no me importa que te haya sido no voy a gozar la vida para mandarte al diablo y que otros hombres recojan lo que ha quedado de tu amor pero la noche en que te fuiste me diste en toda el alma que haré que haré para sacarte que haré para arrancarte de mi pecho y de mi ser que haré para comprar he buscado mil maneras intentado de mil formas El dejarte de querer, que haré Si amanezco en las cantinas, embriagado de tristeza Y no te puedo olvidar No es verdad que el vino cubre las heridas del amor El licor no hace olvidar He buscado mil maneras para dejarte de amar Y ya ves que he conseguido Estoy tan enamorado y tan lleno de pasión Y tú no quieres mi amor ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré para sacarte? ¿Qué haré para arrancarte? De mi pecho, oh mujer He buscado mil maneras para dejarte de amar Y ya ves que he conseguido Estoy tan enamorado y tan lleno de pasión Y tú no quieres mi amor ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré para sacarte? ¿Qué haré para arrancarte? De mi pecho, oh mujer De mi pecho, oh mujer De mi pecho, oh mujer Llegaste a mi pecho, oh mujer Llegaste a mi vida, yo no te esperaba Y como llegaste, te fuiste también Dejaste una herida en mi pecho sangrando Dejaste un vacío que no llenaré De una flor hermosa De una flor hermosa que tuve en mis manos Y de pronto el viento tu amor se llevó Te tuve en mis brazos, no fue suficiente Porque en poco tiempo tu amor se acabó No supe cuidarte como tú querías, te brindé de todo y ese fue mi error Si hubieras sabido que te marcharías, no perdí el tiempo en cuidar una flor Adiós para siempre bella flor hermosa, ojalá que el tiempo no te quite el color Quisiste marcharte por otro camino, ojalá que pronto pagues mi dolor Llegaste a mi vida, yo no te esperaba, y como llegaste te fuiste también Dejaste una herida en mi pecho sangrando, dejaste un vacío que no llenaré De esta flor hermosa que tuve en mis manos, y de pronto el viento tu amor se llevó Te tuve en mis brazos, no fue suficiente, porque en poco tiempo tu amor se acabó No supe cuidarte como tú querías, te brindé de todo y ese fue mi error Si hubieras sabido que te marcharías, no perdí el tiempo en cuidar una flor Adiós para siempre bella flor hermosa, ojalá que el tiempo no te quite el color Quisiste marcharte por otro camino, ojalá que pronto pagues mi dolor Que le buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos, y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estarse es que estar abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor, te lo ruego Hoy quiero emborracharme esta noche Pa' ver si se me olvida este dolor Que me ha dejado con su cruel mentira Que me ha dejado con su cruel traición Yo siempre le entregué toda mi vida Yo siempre le entregué mi corazón En cambio solo fui una aventura Una aventura que se terminó Amigo cantinero trae tequila Esta noche olvido mi dolor Esta noche yo quemo su retrato Esta noche me olvido de su amor Tal vez mañana la vuelva a recordar Tal vez mañana Tal vez mañana me vuelva a emborrachar Tal vez mañana Tequila Amigo cantinero trae tequila Esta noche olvido su traición Esta noche olvido sus caricias Esta noche olvido mi dolor Compadre Compadre Fírmeme las otras Que me estoy muriendo de dolor Yo siempre le entregué toda mi vida Yo siempre le entregué toda mi vida Yo siempre le entregué mi corazón En cambio solo fui una aventura Una aventura que se terminó Amigo cantinero trae tequila Esta noche Esta noche olvido mi dolor Esta noche yo quemo su retrato Esta noche me olvido de su amor Tal vez mañana Tal vez mañana La vuelva a recordar Tal vez mañana Tal vez mañana Tal vez mañana Me vuelva a emborrachar Tal vez mañana Tal vez mañana Amigo cantinero trae tequila Esta noche olvido su traición Esta noche olvido sus caricias Esta noche Olvido mi dolor Amigo cantinero trae tequila Mi amor Arrepentida Arrepentida Vienes a mi Arrepentida Arrepentida Y llorando por tu error No comprendiste Aquel inmenso amor Que te ofrecía Arrepentida Vienes a mi Arrepentida Arrepentida Hoy quieres regresar De nuevo a casa Y volverlo a intentar Y yo te digo No No Aunque llores un mar No te perdonare Pues Hoy me he enamorado De otra mujer Hoy Que me pides contigo De nuevo volver No Ya no puedo yo hacerlo Pues me enamore Y soy feliz Arrepentida Vienes a mi Arrepentida 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 Hoy quieres regresar De nuevo a casa Y volverlo a intentar Y yo te digo No Aunque llores un mar No te perdonare Pues Hoy me he enamorado De otra mujer Hoy 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 Que me pides contigo De nuevo volver No Ya no puedo yo hacerlo Pues me enamore Y soy feliz Feliz ¡Feliz! Subtitulado Busca otro amor, que te quiera más que yo Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte, pídele adiós Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho como yo Y este es un saludo a mi amigo Moe Piña No llores con paz Pídele adiós Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Amigo Hoy les presento al gran amigo del pueblo Hombre sincero y honesto, valiente y trabajador Está rodeado de amigos, es orgullo de la región San Felipe del Progreso, cuna del pueblo Mazahua Municipio que Norbereto lleva en su gran corazón Por sus calles el camina, orgulloso y sin temor Él platica con la gente, en su dialecto natal Ayuda siempre a los pobres, sin cobrar ningún favor Norberto Cortés se llama, no lo olviden nunca, no Hombres como él hay muy pocos Que pueden cambiar el mundo Hombre con gran entereza, hombre con mucho valor Norberto Cortés se llama El gran amigo del pueblo San Felipe del Progreso, cuna del pueblo Mazahua Un municipio que Norbereto lleva en su gran corazón Por sus calles el camina, orgulloso y sin temor Él platica con la gente, en su dialecto natal Ayuda siempre a los pobres, sin cobrar ningún favor Norberto Cortés se llama, no lo olviden nunca, no Hombres como él hay muy pocos Hombres como él hay muy pocos Que pueden cambiar el mundo Hombre con gran entereza, hombre con mucho valor Norberto Cortés se llama Norberto Cortés se llama El gran amigo del pueblo Dile a ese que hoy vive contigo Que me amas y extrañas mi piel Que en las noches tú sueñas conmigo Y que extrañas mis besos también Dile a ese que hoy vive contigo Que mis besos nunca borrarás Se quedaron grabados en tu alma En tu cuerpo y en todo tu ser Y dile que me sigues viendo Y que siembres al verte en mis brazos Que tu cuerpo sigue siendo mío Aunque tú estés durmiendo a su lado Y dile que me sigues viendo Y que lloras en tu habitación Tus caricias no llenan tu vida Porque a ti te hace falta mi amor A ver si te atreves, hija Dile a ese que hoy vive contigo Y digo que mis besos nunca borrarás Se quedaron grabados en tu alma En tu cuerpo y en tu cuerpo y en todo tu ser Y dile que me sigues viendo Y dile que me sigues viendo Y que tiembres al verte en mis brazos Que tu cuerpo sigue siendo mío Aunque tú estés durmiendo a su lado Y dile que te atreves, hija Y dile que me sigues viendo Y que lloras en tu habitación Sus caricias no llenan tu vida Porque a ti te hace falta mi amor Ahí le va, saludo para el amigo Ángel Ramírez Escúchala, compadre Voy a necesitar muchos años más Para que te olvide Así me vaya muy lejos Recorriendo el mundo Y tenga otros amores Es fuerte el recuerdo aún Y más grande es El amor que te tuve Fuiste el más grande amor Que traté de olvidar Pero que nunca pude Así los años pasarán Y amores tendrás Pero tú algún día Algún día llorarás No importa cuánto me tarde Para poder olvidarte Pero así como pude quererte Voy a demostrarte Voy a demostrarte Que puedo olvidarte Es fuerte el recuerdo aún Y más grande es Y más grande es El amor que te tuve Fuiste el más grande amor Que traté de olvidar Pero que nunca pude Así los años pasarán Y amores tendrás Pero tú algún día Me las pagarás No importa cuánto me tarde Para poder olvidarte Pero así como pude quererte Voy a demostrarte Que puedo olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!